¿Cómo están, mis amorcitos lindos? Bienvenidas, bienvenidos. Espero que estén de maravilla. Yo me siento súper feliz, corazón. Ay, me siento desde cuenta como que me quitaron un peso de mi espalda, corazón. Ay, puras buenas noticias. Ayer buenas noticias. Hoy buenas noticias. No sé, como que brinqué a otra realidad que me siento aliviada, corazón. De verdad que me siento aliviada. Aparte de todo esto que me siento aliviada y me siento muy contenta porque de verdad que la semana dije, estaba resistiendo una cosa que no quería yo hacer, corazón, que lo tenía que hacer más a fuerzas que de ganas. Gracias, gracias a Dios, no sucedió. Le pedí al cielo y de veras que si existe la ayuda celestial, corazón. Existe la ayuda celestial y me siento tan contenta. El sábado tengo mi evento en la Luchangay que me volvieron a contratar. Tengo un evento que ya me confirmaron para el Día de Muertos, para todos los que viven en Montreal. Ahí les voy a avisar próximamente. Y bueno, vienen un montón de cosas, corazón. Gracias infinitas a toda la gente que se ha abonado a la cuenta. Ya saben que yo les paso el chisme de todo lo que yo vivo porque me gusta que tú sepas que estoy haciendo por el otro lado. Ahí en el mundo de la hoja del maple, corazón, que de verdad que yo soy tan feliz, soy tan feliz. No sé qué hice, corazón, que de repente me estaban pasando cosas medio raras en mi 3D. Por eso yo estaba muy angustiada el martes o el lunes, no me acuerdo. Pero ya se cuenta que me siento liberada. Me siento tan feliz, me siento tan contenta. Y bueno, sí, sí existe, corazón. Sí existe el que le pidas a Dios. Sí existe y que te contesta rapidito. Hola, ayuda celestial. Bueno, después de esta liberación, quiero mandar un par de saludos. Gracias a toda la gente que me está siguiendo en Instagram y que siguen por ahí mi carrera como conductora de televisión. Como pongo poco, pongo poca información de tarot. Pongo más información de tarot en mis historics. Pongo más información de televisión y de entrevistas ahí en mi Instagram, que estoy como arroba sin nivel. En TikTok estoy como arroba sin nivel. Ya somos 51 mil seguidores por ahí. También en Facebook estoy como medium sin nivel tarot. Y mucho ojo en la cuenta de TikTok, que es arroba sin nivel guión bajo. No soy yo. Yo nunca te voy a mandar un mensaje ni te voy a empezar a como que tratar de convencer, corazón. Quien me busca, yo nunca te voy a tratar de convencer. Si tú me buscas es porque tú quieres un servicio mío, yo no te voy a tratar de convencer de algo. O sea, mucho cuidado, mucho cuidado con esas cuentas piratas. Y por acá, por favor, repórtalas. Voy a mandar un par de saludos. Dice, user W3YU. Acabo de meditar y aproveché a pedirle una señal al universo. Y me pareció tu video. Definitivamente el universo y tú son magia pura. Gracias, mi corazoncito lindo. Gracias. Por acá, Adriana Carreno 6053. Bendiciones, Cindy. Dice, Gabriela 9126. Tú eres bella y también humano. Bendiciones. Solo tenemos agradecimiento por tu lectura. Solo que compartes con nosotros. Eres un ser muy generoso. Tú también, corazón. Si tú lo ves en mí, es porque tú lo tienes. Dice, Pequi Soto, Paqui Soto, 7433. Lo decreto y lo afirmo. Cindy, tengo mucho que agradecer porque me ayudas a valorarme. Abrazos. Gracias, gracias, chica hermosa. Dice, Gabriel. Gabriela. Santo, Santa Lorena. Dice, Santa Lorenzo. Perdón, corazón Lorenzo. Yo estoy con mi persona especial. Hecho está. Dice, por acá, Pamela, yo superé mi pasado. Yo soy millonaria. Yo me amo. Fa, es mi señor esposo. Yo soy la señora de Fa. Hecho está, corazón. Usted ya es la señora. Dice que, super canalización. Todo muy acertado. Me encantó. Acerto y decreto que así sea. Bendiciones. Dice que, Janine Juan. Dice, hola, Cindy. El sábado 7 de este mes compré una geoda de amatista y la limpié para mí. En la tarde, poco antes de que dan las 7 de la noche, Capricornio, me llamó con un pretexto de su camioneta. Y después comenzó a decirme que me extrañaba y que mira mis mañanas en sus videollamadas, etc. La verdad, le dije que estaba ocupada, que hablábamos después. Pero después le dije que no quiero más de lo mismo y me quedé tranquila. Ven, corazón. Todo el mundo que te amó vuelve, corazón. Hecho está. Además, el que te prueba, corazón, no te olvida. Acuérdate. Todo lo que eres tú, nada ni nadie lo va a olvidar, corazón. Eres el estandarte de la diosa, corazón. Eres el dios, eres la diosa. ¿Quién te va a olvidar, corazón? Pero hay que estar bien, bien firmes en nuestro autoconcepto, corazón. No nos ponemos así a flaquear, a ponernos nerviosos. No, corazón. Tú todo lo tienes. Bueno. Siento aquí una energía, corazón. Estuve, trabajé y trabajé un montón de lecturas. Gracias a toda la gente que ha hecho sucesiones conmigo de tarot. He sentido una energía aquí que la traigo en la cabeza. Tú, 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 tú. Y estoy tratando como de percibir qué me quiere decir, corazón. Siento a alguien como que su conciencia no está tranquila, corazón. Su conciencia no está tranquila. A ver, vamos a ver. Ok. Fíjate. Aquí yo siento a alguien que encontró una verdad. Estoy sintiendo a alguien que encontró una verdad. Siento a alguien que en donde ella o él esté en este momento es como si tuviera muchísimo miedo a perderte. Esta energía siento que quizá le llegó un chisme tuyo o quizá sabe algo tuyo. Y esta energía se siente, se siente muy mal. Aquí es como que a alguien le llegó como con teléfono descompuesto. O alguien, fíjate, fíjate lo que estoy sintiendo. Fíjate lo que estoy sintiendo. Estoy viendo a alguien que está viendo una red social. Fíjate. O una red social. O la amiga del amigo. O bien, alguien que está como obsesiva o obsesivo. Viendo una red social. Puede ser tuya. Tú miras, lo tengo bloqueado. Hay tantas maneras de verte, aunque te tengan bloqueado. Hay muchas maneras. Hay muchas cuentas. Hay también, te lo digo porque tengo clientes que me lo dicen. Que ven así a su persona especial o ven así a su ex. Yo no lo haría, corazón. La verdad, yo cuando corto, corto. Pero hay gente que sí lo hace. Siento aquí a alguien que se está fijando el número de seguidores que usted tiene, señorita. O bien, está fijándose quién te escribe, quién no te escribe, quién le das like, quién no le das like. A dónde vas, a dónde te diriges. Cómo sonríes, cómo te paras, cómo te diriges, cómo comentas, cómo platicas. Aquí siento a alguien que es súper fan de ti. Súper fan de ti. Pero a la vez, siento a alguien que la conciencia no le dejas tranquilo. Voy a aclarar con las cartas. Pero algo que me dice, cuando encontré la verdad, me destrozó. Yo no sé qué has estado haciendo, corazón. Yo no sé. O bien le llegó un chisme a tu persona especial. O bien esta persona vio algo que le partió en dos. No sé si haya subido una foto, no sé si le llegó ahí algo por teléfono descompuesto, pero esta persona la siento así. Esta energía, algo que me está diciendo es, tú viniste, tú te acercaste más que ninguna otra persona. Por más que yo puse barreras entre tú y yo, por más que yo hice lo que yo hice, nadie se había acercado a mi corazón. El tiempo que tú y yo, o sea, fíjate, el tiempo que hayas sido, que hayas conocido a esta persona, fíjate, el tiempo que tú estuviste conmigo, el tiempo que estamos juntos, siento que te conozco toda la vida. Es una confianza, es una, es una, es un amor, es una tranquilidad, es una calma, es como, no sé, corazón. Esta, esta energía yo la siento que tú te acercaste como nadie en el mundo a su vida. Así, así yo siento que esta persona me dice muchísimo, nadie se había acercado así como tú. Y vaya que estoy con gente todos los días, y vaya que estoy con personas hablando todos los días, y vaya que hago, estoy el tingo al tango todos los días, pero tú te acercaste como nadie en el mundo. Y cada día que pasa, y cada instante que pasa, más te estoy pensando, yo te siento aunque estemos lejos, yo te siento aunque estemos lejos, yo siento que esta persona puede llegar a estar en su trabajo, y puede estar, sí, sí, esto, 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 y te le vienes a la cabeza. Te le vienes a la cabeza. Lo que come, lo que habla, lo que dice, lo que comenta, lo que platica, te le vienes a la cabeza. Esta energía siento que es como si su día a día fuera alguien que lo tuviera muy regulada como por una agenda ella o él, o fuera muy disciplinado, yo sí soy así, me levanto a cierta hora, hago ciertas cosas como muy disciplinadas. Hay gente que también es así, siento alguien como que su día es como, como, ocho a esto voy, nueve a esto voy, diez a esto voy, así, así, así como un relojito. Y esta persona te recuerda muchísimo hasta su auto, donde duerme, donde va, cuando come un pan, no sé por qué veo un pan aquí, no sé si tú seas muy panera como yo comprenderé, pero siento alguien que come mucho pan. Bueno, esta persona le ha sido muy difícil dejarte ir, muy, muy difícil. Esta persona siento que te dejó ir físicamente, pero espiritualmente jamás. Siento también aquí que para algunos tú puedes seguir en comunicación con esta persona, pero físicamente no están juntos. Siento que esta persona puso en balanza como muchas cosas en su vida y quizás la relación no fue su prioridad, pero ahora se está dando cuenta que te necesita para vivir. Te necesita para vivir. Esta persona yo la siento que no puede vivir sin ti. Esta persona yo la estoy sintiendo que dice, fíjate, me salió una grosería, como que hice una grosería, ¿por qué le estoy pensando? Es que eso no era parte de mi plan, porque aquí yo siento a alguien que planea todo. Hasta cuando va al baño lo planea. Alguien que planea todo. Tú y yo éramos muy jóvenes. Quizás para algunos lo conociste o la conociste de muy jovencito, muy jovencito. Para algunos no era el momento correcto, pero para el universo siempre es el momento correcto, ¿no? Esta persona me dice, pues sé que me he perdido por un tiempo, me he perdido por un tiempo o también me perdí por un tiempo. Esta persona, fíjate, trata de evadir todo el tiempo lo que siente por ti. Lo trata de evadir, pero más eso corre. Fíjate, y lo busca y lo persigue. Haga lo que haga esta persona. Haga lo que haga. Es como si tu cara se le viniera hacia la mente. Y esta persona dice, ¿qué me hizo ella? ¿Por qué? Si ya pasó tanto tiempo, las digo recordando, los digo recordando. Porque aquí yo siento mucho a alguien que se portó, pero como una santa, como un santo literal. Y alguien que se portó una reverenda o un reverendo hijo de... Y yo siempre he dicho, corazón, cuando alguien se porta muy bien contigo, y cuando alguien se porta una desgraciada o un desgraciado, el que se termina acordando y arrepintiendo siempre es la que se portó mal. En una relación de pareja o de amistad. Siempre va a haber un buen recuerdo de la persona buena. Y siento que esa persona, la conciencia le persigue el corazón. La conciencia. La música. No siempre canalizo esto, pero... Espérame. O tú amas la música, o esta persona ama la música. En algunas canalizaciones pasadas salió esto, pero aquí yo siento músicos literal, o gente que se dedica a producir música, DJs, músicos, guitarristas, bateristas, saxofonistas, o gente que le encantan los conciertos, o gente que le encanta escuchar música. Esta persona siente que tú le hablas a través de la música. Haz de cuenta que esta persona está en su carro, ¿no? O está en su casa, barriendo, o limpiando. Y de repente, corazón, la canción, que viene como la flor, ¿no? Y se acuerda de ti. O de repente, la canción del Buki. Ya de, no hay nada más difícil que vivir sin ti. Esa la canalizo. Así. Siente que tú le hablas a través de la música. Haz de cuenta que le cambia y le cambia y dice, esto es lo que piensa ella o él. Y siente que tú le hablas a través de la música. Y eso como que le da tranquilidad. Esta persona está aprendiendo a vivir sin ti. No te lo voy a negar. Pero no puede. Es como si esta persona me dijera, ay, ya, ya, pues ya hay que hablarnos. ¿Por qué tanta misterio? Así. Fíjate, aquí yo siento que esta persona, cuando hubo esta separación, o cuando... Porque siento aquí a alguien que sí habla con esta persona. Pero algo me dice que alguien fue muy mentiroso, muy mentiroso. Alguien que tiene nariz de pinocho aquí. O que se inventan unos churrazos. Fíjate, esta persona, algo que me dice extraño tu tono de voz. Extraño oír tu voz. Quiero escuchar que dices mi nombre. Quiero escuchar tu voz. Es como si tú... No sé por qué aquí siento que alguien tiene la voz preciosa. Y tu persona especial me dice mucho, quiero escuchar tu voz. Tu voz, tu calidez, tu luz, tu ternura. Y esta persona se recrea las conversaciones. Siento que esta persona hasta se pone a hablar sola. Ahí, hablando sola. Esta persona... Siento que se... Dejaba que te acercaras, luego se alejaba. Se acercaba, se alejaba. Se acercaba, se alejaba. Esta persona te quiere dar una muy buena noticia. Y le gustaría celebrar contigo. Quiero compartir mis buenas noticias contigo. Siento que tú a esta persona le enseñaste temas de espiritualidad. O los dos eran espirituales. O bien tú le enseñaste algo espiritual a esta persona. Siento que también gracias a esta persona te has vuelto más espiritual. En todos los sentidos. Siento que en algún punto esta persona... Te llegó a decir, nos tenemos que dejar ir. Ya no te puedo volver a hablar. No te puedo volver a escribir. Siento que esta persona... Aunque te haya dicho eso, para algunos sí hay comunicación. Para algunos... No sé por qué siento que esta persona, cuando te dijo eso, se fue con sentimientos todavía por ti. Y le dolió en el alma. Y no ha habido un día que no le duele el alma por ti. Siento que tú también le llegaste a decir algo fuerte a esta persona. Porque también te llegaste a hartar. Siento que esta persona, desde que eso ha sucedido, puede llegar a tener ciertos éxitos. Pero es como un éxito vacío. Como si estuviera caminando sin alma. Así como vacío. Esta persona está tratando de ser una mejor persona. Yo siento aquí alguien que está trabajando con ella o con él mismo. Profundamente. Y esta persona te quisiera... Lo sabía. Esta persona quiere ser mejor persona por ti. Dice, es que... ¿Ve qué buena es? Es que no... Veo aquí este... Esta persona dice... Es que ya fue tan buena. Siento que esta persona, corazón, en su momento, llegaste a sentir que jugaba a juegos mentales contigo. Como que tú te entregaste súper transparente. Decías, yo te quiero. Y eso sentías. Estoy triste. Y eso sentías. Pero esta persona no fue así. Yo siento que esta persona se sentía triste y te decía, estoy bien. Tenía miedo a perderte y te decía, no me importa. Quería verte más y se la aguantaba. No sé por qué siento a alguien mandándote un texto. Y luego viendo que tú contestabas. Y esperándose 10, 15, 20 horas a ver cuándo tú... No, fíjate. Tú la escribías. Y esta persona siento que se esperaba 15, 20 horas o no sé mucho tiempo. Y luego te contestaba. Y veía el mensaje. Y podía contestarte. Pero trataba de controlarse. Siento que esta persona te ha estudiado mucho tu actuar, tu movimiento. Y siento que ahora esta persona está completamente fuera de balance. Totalmente fuera de balance. Esta persona está tratando de ser una mejor persona. Y siento que dice, en el mundo donde yo vivo, está lleno de máscaras. Y esta persona era la más transparente del mundo. ¿Cómo yo le hice esto? Y no deja de repetirse. ¿Cómo yo le hice esto? Y pasa el tiempo. Y pasan los días. Y más su alma le habla. Y siento que está tratando de ser una mejor persona. Siento que ambos, ambas llegaron a la vida de ambos como para ayudarse en dolor, en tristeza, en sufrimiento. Esta persona la siento que se está volviendo loco, loco. Es como si, si, su cabeza no, tu memoria le sigue. Y le sigue, y le sigue. Te amo incondicionalmente. Esta persona está sintiendo un amor muy grande. Muy, muy grande. Siento que ya lo sabía, pero ahora cada vez es como si estuvieras encarnada en él. Dijera, ¿y ahora qué hago? Fíjate, y me viene también la canción de Reiki. ¿Cómo va? Es que me... En el perderte... ¿Cómo va esa canción? Ahorita te digo. Que la tocaba mucho cuando tocaba en Houston. Es que... Es que me niego a perderte. Me viene mucho la energía. Es que uno no valora las cosas hasta que las pierde. Algunos sí siguen hablando con esta persona. Pero aquí yo siento que tú ahora estás corriendo. Yo siento que hasta dices, por favor, no la quiero volver a ver. Que le vaya muy bien, pero yo no la quiero ver. Para algunos, sí quieres volverla a ver. Pero tienes miedo a qué es lo que vas a ver. Para algunos dices, ay no. Ni en pintura. Algunos sí quieres, corazón. Yo sé que la mayoría sí quiere. Pero esta energía, algo que me dice, te amo incondicionalmente. Debí de haber actuado como debí de haber actuado. Fíjate, no sé por qué veo aquí, específicamente en esta canalización, alguien que está viendo... Yo no sé cómo se hace, pero en Instagram se puede ver hasta a quién tú le das likes y lo que tú comentas. Siento a alguien viendo hasta eso, corazón. Siento a alguien que está viendo lo que te gusta, a quién sigues, a quién no sigues. Entonces, ay, qué loco, corazón. Yo nunca lo he hecho. Pero es de energía, siento. Siento a alguien hasta viendo tus fotografías. ¿Qué pusiste el tal mes, tal día? ¿Dónde, cómo, cuándo? Como que se sabe tu red social de pieza a cabeza. Tu TikTok, tu Facebook, tu Instagram. Todo te lo sabe. La foto del día, cuándo, qué comiste, cómo tu pose. Sabe cuál es tu mejor pose de la foto. Pero si tú la ves en tu 3D, vas a pensar, le valgo madre. Le valgo un soberano cacahuate. Por eso, voy a hablar un poquito de Ley Asuncio, ¿no? Es lo que estaba leyendo hace ratito, ¿no? Cuando nosotros estamos asumiendo una realidad deseada, nosotros no estamos buscando la verificación del 3D. La realidad es donde vivimos en nuestra mente. El 3D es una impresora. Algo ahí que se imprimió. Algo que asumiste un tal día. La realidad y donde proyectamos es aquí. Aquí tú ya lo viviste. Es lo que la otra vez también estaba leyendo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué de repente no manifiestas lo que tú quieres? Porque si tú fueras la mejor versión de ti mismo o de ti mismo, no te estuvieras preocupando por un mensaje o por una llamada o por ver a tu persona específica o por ser millonario. La mejor versión de ti ya lo tiene. Y no te mortificas, te pones a pensar en otras cosas. Te pones a gozar, te vas a pachanguear, te vas con tus amigos, te vas a cenar con un galán, con otro galán, con otro galán, con otro, con quien se te da la gana. Ahora, entonces, ¿cómo tú quieres tener eso que tú quieres si no estás siendo la mejor versión de ti? Y estás viendo así súper grande a tu persona especial. Tú eres el universo. Tu persona especial no es el universo. Tú eres el universo. Tu persona especial es un puntito de tu universo. Pero, ¿os lo estás poniendo como un dios? Y si lo pones como uno a dios, a un dios, ¿por qué te va a necesitar? Es lo que el otro día hablaba, ¿no? Entonces, quiero que, aunque estés viendo un silencio para los que no tienen comunicación o para los que estén viviendo la situación que estés viviendo, o los que sí hablan de repente, lo que sea, quiero que dentro de ti digas, yo estoy con ella, yo estoy con él, yo estoy tranquila, yo estoy tranquilo, yo me amo, yo me adoro. Y quiero que te llenes de amor, corazón. Quiero que te obsesiones contigo misma. Quiero que te ames como si fueras la última Coca-Cola del desierto. Que no tomo Coca-Cola, pues el último agüita mineral. Que no tomo agüita mineral, que, no sé, té, corazón, soda, lo que tú quieras. Siéntete como la última de las últimas. Y quiero que te des ese amor que nunca te has dado. Todos los días, en la mañana, es el mejor día de mi vida. Es el mejor día de mi vida. Yo tengo lo que yo merezco. Yo soy merecedora de amor. Y cuando tú te agarras la obsesión contigo y te amas, y te das ese valor, esa ternura, ese cariño, ese respeto, pones límites, el universo mágicamente te va a empezar a dar eso. Porque todos son tu espejo. Entonces, si alguien no me está priorizando, yo no me doy prioridad. Si alguien me está haciendo fuchi, yo me doy el fuchi. Si alguien no comunica, yo no me estoy comunicando a mí misma lo que siento. Me estoy ignorando. Entonces, yo te doy ese reto. Pase lo que pase afuera. Mira, yo ya tengo mi final. Yo ya estoy con mi, ¿cómo se llama? Mi Superman. Así, mi macho, así de ojos azules, cabello negro. El Superman, corazón. Que no quiero estar con él, pero te pongo un ejemplo. Con ese nuevo noviecito. No sé. Y ya. Y me visualizo y tan se acabó, ¿no? Quiero que tú hagas lo mismo. No necesitas verificación del 3D. Tú ya lo tienes aquí. Y ponte a hacer otra cosa. Venérate. El tiempo pasa, ¿eh? Bueno. Vamos otra vez a ver detrás de las bambalinas, ¿verdad? Detrás de las cortinas. Esta persona me dice, te amo incondicionalmente. Pero no te voy a negar que es alguien que, según ella, según él, tiene mucho control mental. Pero lo que piensa que tiene mucho control mental, pues, nunca lo va a encontrar en su vida. Porque lo que tú eres nunca lo va a encontrar. Y siento que ahora está tronando esta persona. Está tronando. Te dije que alguien, su conciencia no lo deja tranquilo. No lo deja tranquilo. No lo deja tranquilo. Honestamente, en esta lectura siento, los papeles se cambian. Todo lo que usted, señoras, señoritas, señor, joven, quien sea que esté enfrente de mí, los papeles se reinverten aquí. Reinverten. Esta persona tiene mucho miedo a contactarte. Irónicamente, esta persona es muy valiente para muchas cosas, pero tú le representas como... como la verdad. Pero aquí yo siento a alguien muy valiente. O sea, independientemente que no lo tuvo, y que ahorita me dice, tiene miedo a contactarte, tengo, estoy pensando en entender la conexión. Yo sé que todo lo arruiné. Yo sé que todo lo arruiné. Hice un relajo. Empiezo a entender nuestra conexión. Le empiezo a entender. Siento que esta persona quizás ya está en la fase como de ir hacia contigo, quiere respuestas. No sé, esta persona me dice, quiero respuestas. No sé qué respuesta quiera decir, pero me dice, quiero respuestas. Vamos a aclarar. Parto enfrente de ti. ¿Qué te dije, corazón? ¿Y tú crees que yo me invento así y que nada más...? No, mira. ¿Qué está haciendo este fulano? ¿Qué está haciendo el tipo este? Espeando, ¿verdad? Sota de espadas es el espía por naturaleza. Aquí alguien está viendo tus pasos. Todo lo que haces. Y fíjate, por más tiempo que haya pasado de que no la ves o que no hablas con ella o con él, o para algunos que sí medio hablas o que sabes de ella o de él por terceras personas, para esta persona tú sigues siendo de ella o de él, ¿eh? Para ella o él, tú tienes ahí la marca ahí en tu pompa, en tu nalga ahí de que eres de él, en su mundo de Bobby, ¿verdad? Su mundo de imaginación. Te espío. Estoy al pendiente de ti. Con esto me voy. La muerte y el seis de copas. Esta energía siento que para algunas personas, para algunos va a aplicar que están bloqueados. Eso no importa. Esta persona está viendo tus historias. No que yo no veo su foto. Te está viendo tus historias. Que no tengo Instagram. Está viendo alguna forma. ¿Qué estás haciendo? O le pregunta a alguna conocida. De alguna forma esta persona lo sabe. Siento también con la carta de la sota de espadas que esta energía, no sé por qué me dice, me siento muy sola, me siento muy solo. Quiero compartir esto contigo. Quiero darte esto. Quiero darte esto. Y está viendo el momento correcto. Como que pasa un día, lo voy a hacer. Fíjate, veo a alguien como que agarra el teléfono y luego lo avienta. Luego agarra el teléfono otra vez. Y te quiere escribir y luego lo avienta. Luego siento como que le dice a una amiga, escríbele. Y luego dice, no, mejor no. Y la amiga y el amigo le dicen, ay, qué onda. Imagínense, corazón, sentir estas energías que guácala. O sea, todo el tiempo sí digo guácala porque yo que no me gusta sentir estas cosas. Pero pues es parte del tarot de las cartas. Pobre espíritu chocarrero. Hay que mandarle luz a esa energía. Esta persona está pasando por una transición. Tú también estás pasando por una transición. La muerte, el renacimiento. Siento que esta persona viene como con mucha humildad. Mucha humildad. Seis de copas. Mucha, mucha humildad. Siento que esta energía, la conciencia no lo va a dejar tranquila o tranquilo. Haga lo que haga. Es como una misión. El hablar, el comunicar, el charlar, el decir, el ponerse enfrente de ti, el contactar. Para algunos sí sigues hablando con esta persona. Pero aquí yo siento algo como que tiene el nudo en la garganta de ella o él y necesita como hacer eso, corazón. Como que es algo que no lo deja vivir. Para algunos ya lo hizo, para algunos lo va a hacer, para algunos ya está en proceso. ¿Qué te dicen tus guías para cerrar? No, esta energía la siento, pero te lo juro que cada actividad que para ella o para él que hace es así como que tu cara, tu cara, tu cara, tu cara. Y no me dejes ir a su cara tan linda. La co-creación. Creando. Energía 4. Nada más por curiosa. Voy a leerlo. No me gusta leer oráculos enfrente cuando estoy haciendo videos, pero esta vez voy a hacer eso. Porque me llama la atención esta, esta carta, ¿verdad? Dice así. Inspiración, manifestación, el fruto de tu manifestación. Algunos siento que han estado manifestando esta energía. Siento que esta persona también te está manifestando. Fíjate, siento que aquí esa energía estaba enamorada, enamorada de ti mucho antes que tú, que tú empezaras a sentir esto por ello, por él. Fíjate, las conexiones del corazón vienen, te van a inspirar, abrir nuevas ideas que nunca habían llegado hacia tu cabeza. Me dice, mirando el espejo tu experiencia. Me dicen, mirando hacia atrás, mantén tu corazón abierto. Me dicen, abre tu corazón. Siento que aquí alguien cerró el corazón. Hay una canción que dice, abre tu corazón. ¿Quién canta eso? Y es un salmo, salmo 23 también. Y hay también la canción de Cuando mueres con alguien. Cuando mueres por alguien, de Eric Rubin. Me viene esa canción. Canalicé un montón de canciones, corazón. Yo te digo que estoy como antenita. Todos somos antenas, pero estoy como antenita, sintiendo un montón de vibraciones. Pues aquí veo mucho la manifestación. ¿Qué te quieren decir los ángeles del romance? Y fíjate, esta lectura me recuerda un poco una lectura que le hice a una chica el día de hoy que quiero mucho. ¿Esta situación tienen que ver hijos? ¿O está afectada por hijos? ¿O puede ser que tú tengas hijos? ¿Deja a tus amigos ayudarte? ¿Acepta y pide apoyo a tus amigos? ¿Líberate a ti misma, a ti mismo? Es tiempo de tomar el control de tu vida. Y una pilón. El pilón da a tu relación otra oportunidad. Eso es lo que yo veo, corazón. Ay, qué tremenda canalización, Dios mío. Qué locura. Te amo, corazón. Te mando buenas vibras. Decídame buena suerte para mi fin de semana que va a estar bastante ajetreadito. En muchas actividades. Yo también deseo lo mejor. Cuéntame cómo vas. Platícame de tus afirmaciones. Quiero que afirmes. Yo todo lo puedo. Yo soy el poder operante. Yo soy una diosa. Yo soy un dios. Ok, acuérdate. No buscamos verificación de nuestro 3D. Nosotros ya lo tenemos. Y seguimos nuestra vida. Y positivos. Te amo, corazón. Yo solamente quiero verte feliz. Yo solamente quiero verte triunfar. Tú eres una creación de Dios y tú todo lo puedes. Te amo. Namasté.